Mi gente hermosa, les mandamos un beso, somos Vistapoint y este beso especial también es para Roy Camus, mi hermano, que tenemos que estar apoyándolo con la cuestión de su operación para sus ojitos y quiero que esa visión sea majestuosa para que de aquí en más podamos ver todo como lo deseamos. Sabes que te amamos papá, Vistapoint apoyándote y acá abajo vamos a estar poniendo todo referente al concierto del 22 de abril para tu recuperación. Acá está Vistapoint y te queremos un chingo campeón. Muchas gracias.